bueno amigos en este vídeo voy a hacer este otro elemento urbano que encontré que es una banca entonces nada se si me toca inventar las medidas porque no ese si no tengo las medidas entonces me toca al ojo como dice el ginecólogo toca al ojo otro 20 más o menos podría tener entonces vamos a ponerle aquí esta y esta entonces manejamos aquí las referencias y vamos a decir que son 60 que son 600 x 600 600 x 1200 y en esta esta como es un círculo entonces aquí es igual listo y toca hacerla en la vista frontal porque que como no saben bien las medidas toca inventárselas tenemos 40 y 45 centímetros de alto tiene se me colapsó el lo que estoy grabando y comenzó a manejarla así ahí también siempre hay que hacer primero la el corte porque si no después no si el corte va así si el corte va así y aquí podemos manejar esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver que podamos manejar directamente me desapareció la referencia vamos aquí guardando este es un, una, si en concreto vamos, en concreto, tenemos este este nombre vamos guardando mientras que piensa no me reacciona bueno, este es un un revolt entonces vamos a ver si lo podemos manejar desde acá mínimo para que nos quede una vez y una vez hecho vamos a hacerlo como si fuera como si fuera hueco yo me imagino que tiene que ser hueco porque no creo que gaste en todo ese concreto para para ese elemento listo más o menos si nos queda ah, pero ahí tenemos algo mal esto no es así no sé si nos toca hacerlo en toda esa parte porque entonces cuando llegamos acá esta parte de abajo es maciza entonces esto lo podríamos dejar a 60 de 100 este es el que nos está quedando mal 80 este es el que nos está quedando mal es mal que el nos va diciendo el dibujo en 3D no dice mentiras ahí está ahora toca mirar porque no sé que no me sale la curva viene esta y hacia arriba así está bien la moleza la moleza la moleza la moleza la moleza la sanduíita son unos 25.4 una pegada un viejo listo 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 vamos a hacer una obstrucción que sería la base en concreto con eso ya terminamos es facilito menos mal esta base hasta acá esta base hasta acá listo terminamos listo siempre toca revisar que lo que tenemos acá se ahí está nos quede con respecto a lo que es la realidad porque si no ese corte no se nos puede ver porque eso no es nadie debe estar en piso listo listo podemos manejar el mismo para que ese tipo de base de pronto el elemento sea continuo entonces ya nos queda aquí si recibe pongamos silla concreto urbano y el concreto si siempre es el mismo problema porque no hay una que sea así siempre toca poner el flat este es el único que yo veo que me ayuda a mi funciona flight rail lo único que se ve que pronto este mmm pero entonces acá bueno quedaría así si pusiéramos la base nos quedaría así igual de todas maneras esos tienen que tener su aunque según como se ve ahí pareciera que está mal porque mmm su área hay que hacerle sacarle el área de la base frontal que es esta que es esta que nos queda una 600 ya listo 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 ahora si finalizado finalizado con eso terminamos este este video que ya esta completo la silla de elemento urbano de concreto gracias bueno gracias y y pues que le ronda y por ver el video y seguimos adelante vamos a ver vamos a ver